Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo juego de aplicaciones móviles Hoy estoy con Pumped BMX 2 Bueno, es de bicicleta más o menos de freestyle, supongo De ir a los altos, me lo habéis recomendado unos cuantos La verdad es que, ahora que hace un tiempo que no he estado subiendo Creo que lo último lo subí la semana pasada Están subiendo pocos de aplicaciones móviles Por el tema del viaje, pero la verdad es que me habéis mandado un montón Y tengo un montón de juegos ya para jugar Seguid recomendándome porque me encanta Además me gusta, hacedlo por Twitter Porque por Twitter me ponéis una fotito del juego y así veo como es Entonces, está guay Así que hoy, como os digo, estamos con esto Vamos a ver qué tal es esto Elegir estilo, pues sí, ¿no? Uh, Dios mío Vaya pintas que tienen todos, vaya juego que se parezca Bueno Vamos allá, venga, Pam Vamos a darle un poco de velocidad a esto A ver Uh, uh, tenemos que estabilizar esto Uh, uh, bueno, por Dios A ver, estabilizamos Venga, 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 Pam Pam, Pam, Pam ¿Por qué no andas, hijo mío? Schoolboy ¿Por qué no has andado? A ver No entiendo por qué ocurre eso Así Bueno, vamos a intentar caer simplemente esta vez Ahí Venga Así Ah Venga, 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 venga Que están fuera absolutamente de mis posibilidades Entonces ocurre lo que ocurre A ver, así Uh Venga Venga, tío, ¿por qué? Está claro que lo que importa de este juego en realidad Acaban siendo las tortas Porque tampoco tienes mucho control sobre lo demás Venga Quiero llegar hasta arriba Pero ¿cómo hago para llegar hasta ahí? ¡Bruah! ¡Vamos! ¡Salta, pequeño! Ahí ¡Vamos! ¡Uh! He llegado Venga, pero ¿por qué no pedalea más? Es que no entiendo por qué no pedalea más He terminado el nivel Pero ¿por qué no pedaleas después de acabar? Hacemos el pump O sea, que solo puedo hacerlo una vez Y después no hago nada más Ahí ¡Uh! ¿Vale? ¡Uh! Vamos Control Bueno Está yéndonos mejor Parece ser que solo podemos pedalear al principio del nivel Y después no podemos pedalear Se acabó Nos disparan con Con francotiradores Venga, vamos ¡Oh! Ahí ¡Uh, uh! ¡Qué estilo! ¡Por Dios! No he hecho nada ahora Genial Vamos Muy bien Venga, 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 venga ¡Oh! ¡Oh, oh! Me he roto la boca contra el suelo Justo estaba ahí El finish line ¡Vamos! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Oh! Así Ahí ¡Uh! Ahora me ha salido bien ¿Vale? ¡Oh! Las nenas del barrio me miran Y se preguntan por qué no están conmigo ¡Uy! Vaya hostia Ahora ya no se preguntan nada ¡Vamos allá, gorritos! ¡Oh! Genial ¡Uh! ¡Uy! Me he flipado Me estoy flipado demasiado Tengo que dejar el spin A ver ¡Uf! Cuando me salga un truco de esos Vamos a flipar todos, ¿eh? No es por nada ¡Uh! ¡Neditos altos grandes! A ver, vamos a pasar a este nivel primero Aunque me estoy flipando demasiado Como os digo ¿Vale? Ahora sí Venga Vamos ¡Uh! ¿Por qué no pasa ese maldito Esa maldita colina, tío? Que no es para tanto O sea, ni que me estuvieran poniendo ahí Venga, hombre Así ¿Vale? Venga, esta es la colina de la muerte Vamos a ver si ahora lo consigo ¡Uh! 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 Nos hemos hecho un manual De frente Pero, o sea Nos voy a dar roto la cabeza igualmente ¿Sabes? A ver, ahora voy a intentar hacer más spins Que es lo que me gusta En realidad La verdad es que Sé que no tengo nivel Pero me flipo Me flipo ¡Uh! ¡Venga! Así ¡Vamos! ¡Uh! ¡Incorporamos! ¡Oh! ¡Uh! ¡Barrr! Me siento tan estúpido Cada vez que nos pegamos Contra el suelo Por favor Pero es Es un reto este juego La verdad O sea, me está gustando Porque ¡Uh! Mira, para allá Santo Que me acabo de morir ¿Ah? ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Hola! Con todo el morro Lo que tendrías que hacer Para empezar a jugar este juego Tendrías que comprar un seguro médico Tendrías que venir con el juego También un seguro médico Para cuando salgas a la calle Y te creas que puedes hacer estas cosas ¿Sabes? Porque puede ser bastante peligroso ¡Venga, spin! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por favor! Estoy subidísimo y crecido ¡Uh! ¡No! ¡Nos hemos quedado ahí! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nos caemos! ¿Por qué? Para una vez que me saliera algo decente Por favor ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya landing que acabo de hacer! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Echa para adelante! ¡Echa para adelante! ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Por qué? ¡Venga! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué triste muerte! A ver, así Un poco de manillar Tampoco de equiparnos ¿Sabes? Genial El tema es conseguir ¡Uh! 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 ¡Venga! ¡Ja! ¡Ah! O sea, el tema es ir siempre con velocidad Y eso creo que es la clave completa de este juego El no perder nunca la velocidad Hagas el truco que hagas Tener velocidad para el siguiente ¡Vamos! ¡Ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No! Y otra vez no llegamos ¡No me lo estoy queriendo, tío! ¡Oh! ¡Qué frustración! ¡Qué frustración la mía, de verdad! Cuando parece que le empiezo a pillar el callo un poco a esto ¡No! Ahí no se puede hacer el spin, la mitad sea ¡Vamos! ¡Oh! Así Venga Así ¡Uh! Ahora voy con mucha velocidad ¿Vale? ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado ¡Uh! Cuidado con el manual ese Porque la vez que lo hago ¡Vamos! ¡Así! Cuando podamos fliparnos nos flipamos Y finish, right Enorme Oye, esta vez ha sido genial, ¿eh? Siguiente nivel ¡Vamos allá! Me... Os voy a decir No esperaba que sucediese esto Pero a medida que vas avanzando los niveles Y que consigues hacer las cosas Esto engancha muchísimo ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uf! ¡Genial! ¡Flipada! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Vaya leche contra la barra! ¡La acabo de reventar! Además que el tema este de que tengas que manejar así O sea, la inclinación que llevas Es genial porque Mezcla un montón de cosas ¡Uf! ¡Uf! ¡Vaya leche! ¡Por favor! Las tortas son impresionantes ¡Vamos! A ver, ahí sin hacer nada Y aquí sí ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! Quiero terminar esto con un poco de honor A ver, así Vale ¡Genial! ¡Oh! Muy bien Muy bien No, ¿por qué no llego nunca? ¿Por qué no llego? Vamos a intentar no hacer nada Para ver si llego bien A la historia esa ¿Vale? Venga Quiero llegar bien a la barra Ahí ¿Vale? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Hala! ¡Si eso es imposible! Nos caemos, claro Pero ¿cómo voy a saltar esa pedazo de pared? Así ¿Vale? Ahora llevo velocidad ¡Oh! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! ¡Dios mío! ¡Finish! Bueno Y no he hecho Nada No he hecho ningún truco Porque solo quería Hacer la mierda De llegar hasta el final Y conseguir subir la pared esa De Tatooine Por favor, Tatooine ¿Qué difícil? Me he colmitado el nombre del mapa, ¿eh? Venga Vamos a jugar el último nivel Y a ver qué tal se nos da esta vez Vamos Fantástico Venga Spin El tema de mantener el botón de spin Completamente presionado todo el rato Es importantísimo ¡Oh! ¡Wow! ¡Otro más! ¡Uh! Me he flipado Y lo hemos conseguido Me retiro de la vida Y me voy a perseguir mi carrera Como Bueno Como freestyler Bueno Pues este es el Pump BMX 2 La verdad es que no había jugado al 1 Supongo que si es el 2 Es que habrá 1 Pero Os digo de verdad Que engancha a medida que vas avanzando Me ha gustado mucho Los gráficos están guays Es bastante simple Por lo demás Quiero decir que no hay mucha historia Por la pantalla y tal Pero crea bastante adicción Cuando empiezas a conseguir hacer cosas Y hay que ser el último nivel Por favor Así el maldito El maldito boss Dentro de la pena que estoy dando Pero bueno Mandadme como siempre os digo Mandadme gustar las puntuaciones Y seguiré jugando Porque creo que este si que nos puede dar Este es un poco como el wipeout Que nos da para hacer más Siempre me gustan estos juegos En los que puedo hacer más vídeos Para que sigamos avanzando Y que se vea una evolución ¿No? En la calidad Probablemente El último vídeo que haga jamás Seremos los reyes Volveremos a estos niveles Y haremos de todos Todo tipo de virguerías Y de maravillas en el aire Que vendrán Los pájaros Vendrán a mi ventana A observarme jugar Ese tipo de cosas Ahora como siempre Os voy a recordar Que os mantengáis alejados De los creepers Que no rompan el culo O de paredes De Tatooine Que no os dejan hacer Los trucos increíbles Que queréis hacer delante Del público Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces A esparcerse Peches